Yo me enamoré, yo me he frechado. Pero eso fue algo. No, yo sí quiero decirte que en lo personal todas las personas somos diferentes. Yo sí me he llegado a enamorar porque ¡guau! Está preciosa. Y no es atracción porque atracción hay muchas. Pero eso sí es algo sentimental. Pues es cierto, usted. Que a esa mujer que ni le pegue el sol, por favor. No, pero yo no estoy diciendo, saliendo del tema del amor de primera vez. ¿Usted se recuerda cuando nos vimos por primera vez? Sí, yo me acuerdo. Ahí en recepción. Yo me recuerdo que le vi la espalda, el pelito, así. ¡Uy, chica! Ni siquiera la conocía y ahí iba yo así. ¿La espalda? Yo iba yo con mis garras. Me vio de espalda. O sea que sí hubo conexión a eso. Y de espalda, porque yo ya sabía quién era. Es que cuando nos vimos por primera vez fue ahí en recepción y yo estaba ahí en la recepción. Estaba así en la espalda y yo le dije, hola. ¡Uy, chica! No, yo me di la vuelta así como, les ayudaron y yo. ¡Ay, Jesús! ¡Hola! Lalo, mire, eso está genial. Mire, yo sí creo en el amor a primera vista.